Continúan los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. La inversión hecha por la Administración de Juan Carlos Varela para la construcción de la tarima que recibirá a los peregrinos durante la actividad, ha despertado la crítica de la diputada Zulay Rodríguez. Rodríguez ha manifestado su preocupación en sus redes sociales, en donde hace una comparación de las inversiones destinadas para otras infraestructuras, y también habló de su preocupación durante la sesión en el plenario de la Asamblea Nacional. Aquí hay una joven que se ha dedicado en sus redes sociales a señalar que por qué yo estoy criticando los 12 millones de dólares que están gastando en una tarima para la JMJ porque venga el Papa Francisco. Estoy segura que el Papa Francisco jamás estará de acuerdo con 12 millones de dólares para una sola tarima, para una sola vez. Por otro lado, autoridades de la Iglesia Católica dijeron que el Papa solicitó que organizaran algo sencillo para su visita en la Jornada Mundial de la Juventud, aunque el arzobispo Monseñor Ulloa respondió a la crítica al decir que todo está marchando bien y que no se sienten afectados por tal inversión. Las cosas cuando son buenas siempre va a tener detractores y esto lo tenemos muy, pero muy, muy claro. Así que cuando hay problemas podemos decir que las cosas marchan bien. Si no hubiera problema entonces hay algo turbio y oscuro. O sea que no les afecta la crítica por los 12 millones de dólares de la tarima. ¿Por qué? ¿Por qué me va? ¿Nos va? Eso tiene, está en Panamá compra, al final todo se va a estar dando hasta el último centavo de lo que se ha estado gastando.